Los compañeros de trabajo de Manuel quisieron hacerles una broma. Imagínate que te acusen de acoso sexual por algo que alguien soñó. Hello. Sí. Sí, señor Manuel García, por favor. Él habla. Señor García, mi nombre es Esteban Dido. Soy del Departamento de Recursos Humanos de la compañía. Ok. Hay un problema que tenemos que discutir, señor. Cuéntame. Su compañera de trabajo, Mónica Galindo, ha hecho una queja en su contra. Ella alega de que usted la ha acosado sexualmente. No, no me diga. Yo creo que debe haber un error. No, señor. No es ningún egg roll. Ella se encuentra en mi oficina en estos momentos. El derecho es muy humillante. Es muy humillante tener que... Juan, tranquilícese, señorita Mónica Galindo. Sí, él me tocó. Sí, sí. Él me tocó. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo contacto con la señorita Mónica Galindo? ¿Contacto? No, pues será que yo la vi que hace unos tres días. Hay un malentendido. Si fue un bistec, es mejor que usted lo admita en estos momentos. Trabajamos en áreas muy separadas y nunca interactuamos. Pero usted dice que la vio hace tres días. Pero la vi pasar como toda la gente que pasa por la entrada. Una distancia muy larga. Imposible que yo la toque. No, la señora Mónica Galindo está aquí en mi oficina en estos momentos y dice que esto sucedió anoche. ¿Dónde estuvo usted anoche? Esto tiene que detenerse ya porque, mire... Déjame, yo le voy a poner... Yo voy a permitir que usted hable con ella para que ella le explique exactamente... No, 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 no. No es necesario. No, si es necesario. Es necesario. Adelante, Mónica. Es necesario decirlo porque ya no puede suceder más. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó esto? Mire, íbamos caminando, yo me acerqué a la cafetería, él se acercó, él me vio con ojos como de quererme saltar encima. Pero no fue una nalgadita. Me sopesó. Me sopesó. Mi glúteo derecho. Qué enfermo. Qué salvaje. Y ahí, sí, y ahí desperté. Ajá. ¿En su sueño? Correcto. Ella alega que usted se le apareció durante el sueño y se aprovechó de ella. Eso es acoso sexual. O sea, usted me está diciendo que si alguien sueña conmigo y en el sueño la toco, eso es acoso sexual. Aquí dentro de las reglas de la compañía, eso se considera acoso sexual. Es correcto. Pero yo tengo que hablar con su supervisor porque yo creo que esto es falta que lo revise. Van dos veces que usted la toquetea en su sueño, señor. Le voy a decir a mi hermana, Erika Galindo. Usted está, sí, hay que decirle a Erika, inmediatamente nos hace que ella reciba también la misma visita y que él quiera aprovecharse de su hermana también. No, 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 pero discúlpeme. Si tú eres recursos humanos y estás tomando partidos sin conocer la historia, tú no tienes pruebas. No, yo creo que esa mujer tiene que ir a un médico porque ella tiene problemas. No confunde, confunde la realidad con su sueño. Y tú confunde la realidad con una broma. Te habla Enrique Santos, Gina Ulmos. Soy Mónica Galindo. Y yo soy Esteban Dido. ¡Felicidades! Tus compañeros de trabajo nos mandaron... Pero qué bonito nombre tienes, Mónica. Saludos de parte de todos tus compañeros de trabajo que te mandaron a hacer la broma. Mucho gusto saludarte. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos.